El proyecto Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario que comparten el Ayuntamiento de Santa Lucía, el Cadildo de Gran Canaria y la Fundación Santa María La Real, a través de la colaboración y financiación de Fundación Telefónica, ha cerrado su segunda edición con la inserción en el mercado laboral de más del 60% de las personas que han participado. Un total de 23 personas desempleadas de entre los 18 y los 55 años y con distintos perfiles profesionales han participado en este nuevo plan, que se ha desarrollado en las instalaciones de la Escuela Taller de Doctoral bajo el lema Contrátanos hoy, mañana será tarde, y que ha tenido como objetivo facilitar la inserción laboral y asesorar, en algunos casos, las propias ideas de negocio de los participantes. Los trabajos se han centrado en los sectores de hostelería, comercio, turismo, servicios a la comunidad y servicios a las empresas. También hubo un caso que ha optado por iniciar estudios reglados y una persona se ha decidido a emprender su propia iniciativa empresarial. Las fiestas populares de la Paredilla echaron ayer a rodar en este barrio de Doctoral, y lo hizo con diversión y actividades participativas para todos, como esta exposición de los recursos de la Agrupación de Protección Civil de Santa Lucía, o estos talleres de maquillaje infantil y Globoflexia, que mantuvieron entretenidos a un buen número de niños y niñas. La tarde acabó con una merienda de queques con chocolate. Entrada la noche, llegó uno de los momentos históricos para estos jóvenes festejos, la lectura de su primer pregón, que tuvo como protagonista al maestro e historiador Juan Bolaños. Bueno, para mí es gratificante que pensaran en mí para comenzar con algo de cultura dentro de la fiesta. Formar parte de la Paredilla, teniendo en cuenta que mis pasos profesionales fueron dentro del colegio de la Paredilla, pues lo dice todo. El pregonero introdujo a los pequeños y mayores presentes en el Parque de la Paredilla, en los orígenes del barrio y de donde tomó su nombre, finalizando con un mensaje de reflexión y concienciación para proteger y respetar nuestra historia y entorno. Invitarles a que sirva de tema en esta fiesta que ustedes celebran y que nos ayude un poco a que la memoria no se nos olvide y compartamos con las nuevas generaciones eso que tanto, tanto sudor les costó construir este barrio. Que es de ustedes, que lo disfruten en compañía de todos los vecinos y que sepamos de dar provecho de esta fiesta. Las fiestas de la Paredilla han previsto para hoy castillos hinchables, un escalanguisi y una verbena. Mañana sábado habrá una carrera popular, talleres infantiles, un concurso de tortillas, una noche de humor, verbena y fuegos artificiales. Y el domingo, el fin de las fiestas, con una paella popular, una fiesta de la espuma, entrega de trofeos, música de la tierra y una verbena.